En serio que odio mi vida XD 16 largas horas para simplemente subir de nivel con un solo contrato, tremenda suerte que tengo. Al menos en solo 3 minutos finalmente lo tengo. Ok gente ya por fin en literalmente segundos tengo contratos. Y wow justo me tocan contratos tardados XD. Vamos a ver si puedo sacarle la keycard a este policía, a ver si no me arresta. En serio que Asimo me odia. Bueno, super tardado los contratos de criminal, así que veamos los de policía. Al menos son más fáciles, así que simplemente trataré de arrestar a alguien fácil aquí. Y les voy gente, nivel 10 super épico. Por fin tendremos acceso al vehículo Inuke, cosa que por el momento no usaré, ya que pienso utilizar la Inuke en un directo próximo. Pueden dejarme en los comentarios que fecha quieren que haga el directo, hasta me compraré un server VIP exclusivo para ese directo. Así que ya saben, compren las camisas en mi grupo para no quedarme pobre, ya que los server VIP son muy caros XD. Así que bueno, este es el vehículo, super hermoso de Hot Wheels, sobre todo la animación de fuego del motor y la calavera, que le da un toque super chido. También la animación del motor, super buena. Pero valdrá la pena como yo le hice, desvelarse para llegar al nivel 10 para este vehículo, será lo suficientemente rápido. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno, antes les enseñaré los últimos dos premios que olvidé mostrar en el vídeo antepasado, del nivel 8 y 9 super rápido, básicamente así se ven los rines de brújula, que aunque si son bonitos, no son la gran cosa, y las antorchas del nivel 9, que sabía que no se verían tan bien, están super bug en todos los vehículos XD. Así que ahora sí, como sabrán, desde que regresaron las temporadas no hace tanto, los vehículos del nivel 10 no han sido tan buenos. Por ahora como primera impresión el vehículo tiene una excelente aceleración, no la mejor, pero te ayudará a salir rápido de un apuro. Como en pruebas pasadas, estaré comparándolo con varios vehículos, y al final daré mis conclusiones. Así que siéntense, relájense y disfruten del vídeo. ¡Gracias! 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 Ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!